El mejor del mundo, con este bien ganado título llega el DJ holandés Harwell a Monterrey para presentarse en un espectáculo de talla internacional. Con tan solo 25 años, este DJ ha desbancado del topo mundial a DJs consagrados y es que sus mezclas han hecho vibrar las pistas de baile más importantes de la escena electrónica. Los fans mexicanos podrán disfrutar tal como él lo declaró, dará un especial espectáculo en agradecimiento por su entrega en visitas pasadas. Harwell convertirá el parque Acero Fundidora en una inmensa pista de baile al ritmo de los beats con los que se ha coronado como el número uno. Por primera vez en la historia, Harwell, Def Leppard, Travis y más de 55 artistas pisarán el escenario del parque Acero Fundidora en el Monterrey City Fest, el evento musical más importante del año. No te lo puedes perder, adquiere tus boletos para este 5, 6 y 7 de septiembre en los puntos de venta de Superboletos o nuevas filas, cómpralos en Superboletos.com